Es que te quiero, no sé que si me muero, pronto tú te vas de mí. Y al volver para el otro día, fue tan grande mi alegría, que quisiera compartir. En mis noches de tristeza, y se trata mi fiesta, para no dejarte ir. Y en el barco me contesto, el suave de paso, y quizás con un abrazo, te condenes a sufrir. Y en el barco me contesto, el suave de paso, y quizás con un abrazo, te condenes a sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias!